La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por el Mycobacterium bovis. Se transmite principalmente por vía aerógena, también se puede contagiar vía digestiva, vía trasplacentaria y por mucosas. Los animales susceptibles en primera instancia son los bovinos, como así también los ovinos, los caprinos y todos los mamíferos en sí. Y el ser humano también se contagia, por eso estamos en presencia de una enfermedad zoonótica. El CNASA establece el programa de tuberculosis, que rige bajo la órbita de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, en donde se establece un plan de control y radicación para la tuberculosis bovina, la resolución 128 del 2012, en donde se mitiga el impacto negativo en la producción bovina y en la salud pública. Esta resolución establece lineamientos, que entre sus consideraciones más importantes está la obligatoriedad del saneamiento en todo lo que son tambos de las especies bovinas, ovinas y caprinas, como así también de las cabañas de rodeos de carne y leche, de los bovinos y caprinos. Asimismo, establece la elaboración de programas regionales, en donde cada zona o provincia o región verá las particularidades propias. Las funciones del programa de tuberculosis básicamente son la de normatización, la del control de gestión y la de capacitación. A su vez, articula con las oficinas locales, que son el brazo operativo de la lucha contra esta enfermedad. En el valor agregado de la leche, el control de esta enfermedad influye directamente, porque cuando hablamos de calidad, estamos hablando también de sanidad. Entonces, al prevenir una enfermedad y dar todo un estatus de libre, estamos brindando calidad, y por ende una comercialización y dándole un valor agregado a esa cadena comercial. Las recomendaciones del CENASA para la prevención de la tuberculosis básicamente es dar cumplimiento a la resolución 128 del 2012, que apunta a la eliminación de todo animal positivo, a las instalaciones adecuadas, o sea, que los alambrados estén en condiciones para que no entre ningún animal vecino, que todo ingreso al establecimiento sea, o de establecimiento libre de tuberculosis, y a un sudefecto con dos pruebas negativas con intervalos de 60 a 90 días.